... ...y hoy tenemos una campaña en la que intentamos darle una oportunidad a Susana Díaz... ...esa oportunidad que se le suele dar a los políticos cuando entran en los gobiernos... ...esos 100 días que tienen y que se les intenta respetar... ...y que les dice que durante esos 100 días pues tienen que empezar a conformar... ...lo que va a ser su gobierno durante los próximos, en su caso pues supongamos... ...un año, dos años, porque eso con el Partido Socialista nunca se sabe ya en Andalucía... ...de cuánto será su futuro gobierno. Pero por supuesto tenemos la importancia para hablarle durante estos 100 días... ...de todos los problemas que ella ha heredado en Andalucía durante estos 32 años. Sabemos que Susana pues presume de ser una persona joven, presume de ser una persona... ...que tiene unos aires nuevos y que va a cambiarlo todo... ...pero Susana al final sigue siendo la heredera de 32 años de políticas socialistas... ...que no han conseguido sacar a Andalucía de los problemas que ella tenía. Nuestra tierra estamos convencidos de que es la mejor tierra... ...que es la tierra que es la que sentimos más orgullosos y que por supuesto pues como andaluces... ...vemos que es la tierra más bonita y mejor de toda España... ...pero por supuesto necesita una serie de ayudas para poder salir de esos incumplimientos de 32 años. El Partido Socialista después de 32 años la verdad que se ha olvidado muchísimo... ...de lo que es gobernar nuestra tierra y sí lo que ha hecho durante estos 32 años... ...para mantenerse en el poder es acordarse mucho de su partido político... ...y acordarse por supuesto de cómo tiene que funcionar un partido para estar 32 años... ...aunque no sea haciendo las cosas bien. Y Susana es una heredera de todo esto. Susana es heredera de Griñán, como Griñán fue heredero de Chávez... ...y cómo al final nos encontramos esta Andalucía que tiene tan escasas oportunidades. La Presidenta en su discurso de investidura nos defraudó muchísimo a la gente joven... ...y nos defraudó porque no habló nada sobre el paro juvenil. Un paro juvenil que alcanza ya las 630.000 personas en nuestra tierra. Un paro juvenil que está destrozando las esperanzas de muchísimos jóvenes... ...y que hace que muchísimos de los que estamos aquí no podamos tener esa oportunidad... ...al final de poder salir a trabajar, de comprar nuestra casa, de alquilarla... ...y de poder salir adelante. Nosotros tenemos muchísimas más dificultades que el resto de los españoles... ...y ya los españoles tienen también bastantes dificultades. Pero también se olvidó en ese discurso de investidura del fracaso escolar. Un fracaso escolar que llama la atención cuando precisamente en nuestra tierra... ...cuando en Andalucía nos encontramos con los datos más significativos de este fracaso escolar. La gente joven sigue fracasando y sigue teniendo muchísimos problemas... ...cuando nosotros estamos presumiendo actualmente de la formación que tienen nuestros jóvenes. Y Andalucía no es ese el caso. Andalucía sigue teniendo un problema de fracaso escolar muy grave. Y luego también, por supuesto, anunció eso que llama ella la llegada de los nuevos tiempos. Nuevos tiempos que han venido precedidos, de lo que estamos viendo cada día en los medios de comunicación. Precedidos del escándalo descomunal que son los aires de Andalucía. Escándalo por su magnitud. Porque si son 127, si no me fallan la cuenta, imputados y el dinero que ya se está alcanzando... ...pues sabemos efectivamente que el problema que ha habido en Andalucía ha sido un problema muy grave... ...y un problema afianzado por esos 32 años de gobierno en los que no se ha preocupado efectivamente de gobernar... ...pero sí se han preocupado muy bien de los suyos y de que el Partido Socialista continúe. Y siempre digo lo mismo. No voy a ser yo quien denuncie los aires. El partido tiene a gente muy buena que está haciéndolo actualmente... ...y que está hablando perfectamente de estos problemas. La sociedad sabemos y conocemos cuáles son los problemas de los aires. Pero sí voy a decir una cosa que es muy importante y que los jóvenes lo tenemos muy claro. Ese dinero que estaba destinado a los aires, ese dinero que al final fue destinado a los aires... ...era un dinero que iba para políticas de empleo. Era un dinero que iba para personas que lo están pasando mal, para personas que necesitaban esa oportunidad... ...y para personas que si no tenían la suerte de tener amistades o conocidos dentro del gobierno socialista... ...pues no han conseguido alcanzar ni conseguir ni un solo euro de ese dinero de los aires. Por eso nosotros les vamos a demandar a Susana que se acuerde de los incumplimientos. Ahora se hablarán de los incumplimientos de la provincia de Jaén, que son muchos... ...y que también hay que tener en cuenta para que al final las provincias puedan salir adelante. Pero les vamos a decir también a nivel regional que hace falta sacar ese plan de empleo... ...que se ha prometido en más de cinco ocasiones, un plan de empleo que es muy necesario para todos... ...y un plan de empleo que hace falta. Y también le vamos a recalcar, también dentro de las últimas cosas que ha hecho el Partido Socialista... ...es que incremente la partida del bono joven. Un bono joven que salió como una medida estrella, un bono joven que habló de que iba a solucionar... ...los problemas de la gente joven y que ya tenía muchísimos problemas para muchos... ...para poder acceder, para poder entrar y poder solicitarlo. Pero es que ahora hay más de 15.000 personas que han solicitado el bono joven... ...cumpliendo los parámetros tan difícilmente puestos por la Junta de Andalucía... ...pero que después de esas 15.000 personas que han pedido extra no han podido obtener... ...los beneficios del bono joven. Un bono joven destinado solamente a 3.000 andaluces y que deja fuera a muchísima gente. Esa no es la solución, a bombo y platillo. Esas no son las soluciones que pretendemos que tenga la nueva presidenta... ...y que le vamos a ir recordando durante estos 100 días y vamos a ir hablándolo... ...pueblo a pueblo, en cada municipio, en cada sitio de nuestra geografía andaluza... ...para demostrar que nosotros no olvidamos y para demostrar que nosotros exigimos... ...las mejores políticas en nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias. Hoy nos acompaña presentando esta campaña que para nosotros es muy importante... ...porque esos 100 días de gracia que se le van a dar a la presidenta Susana Díaz... ...no solo van a servir para recordarle lo que es importante o ha sido importante... ...para todos nosotros, sino lo que es mucho más importante si cabe... ...que es sobre todo que se acuerde de lo que es necesario para esta provincia... ...como todos esos incumplimientos que se han reiterado en numerosísimas ocasiones... ...y que desde Chávez o incluso antes, no de otros presidentes, sino con Chávez también... ...y después Griñán y ahora Susana Díaz, pues todavía están durmiendo... ...sin cumplimiento el sueño de los justos y la verdad es que la gente de Jaén... ...pues necesitamos que se cumplan esos compromisos que ya adquirió el Partido Socialista... ...y que por supuesto, como digo, lo llevamos arrastrando muchísimos años... ...y creemos, desgraciadamente, que en estos 100 días evidentemente no se van a poner en marcha... ...pero creemos que es bueno recordárselo, porque sin lugar a dudas a nosotros nos afectan... ...todas esas infraestructuras, por ejemplo, en cuanto a infraestructuras se refiere aquí en Linares... ...como, por ejemplo, ese plan de empleo del que ha hablado nuestro secretario general... ...que se ha prometido en numerosísimas ocasiones y que no es una realidad todavía... ...porque no es una prioridad para la presidenta ni para el Partido Socialista. Esta campaña que ha puesto en marcha la Nuestra General de Andalucía la presentamos en Jaén, aquí en Linares... ...por lo tanto, hombre, yo voy a hacer una valoración de su incumplimiento, aunque sea a grandes rasgos... ...de lo que el Partido Socialista se ha olvidado durante mucho tiempo en la provincia. También me he referido a algunos de ellos aquí en Linares, pero quiero recalcar... ...que esta campaña, que a nivel regional, que se presenta aquí en Jaén, lo hacemos en la sede de Linares... ...porque para nosotros siempre es una prioridad estar aquí en esta ciudad. Puedo hablar por comarcas, si queremos hacerlo por comarcas, puedo enumerar todos esos incumplimientos... ...que no son pocos, no me voy a referir a todos, porque evidentemente nos llevaría buena parte de la mañana... ...estar aquí hablando de esos incumplimientos, pero sí los más destacados, ¿no? Como por ejemplo, podemos hablar de la ciudad sanitaria, que debe ser una prioridad... ...no para que Jaén Capital tenga una ciudad sanitaria, sino para que la provincia se dote... ...y tenga una infraestructura sanitaria de calidad y para que todos los ciudadanos de la provincia... ...tengan un servicio sanitario óptimo que no lo disfruta ahora en la provincia. Podemos hablar también, por ejemplo, de la ciudad de la justicia, en la que incluso la Junta de Andalucía... ...ya ha reconocido que es impensable llevar a cabo este proyecto en la actualidad... ...cuando desde hace muchísimos años el suelo está a disposición de la Junta... ...y no han tenido la voluntad política de destinar dinero para que eso sea una realidad. Podemos hablar, por ejemplo, también, bueno, pues del Museo de Arte Íbero... ...que desde septiembre del 2009 está paralizado, cuando se puso la primera piedra, no es que esté paralizado... ...se puso la primera piedra en septiembre del 2009 y desde entonces la verdad es que ni está ni se le espera... ...es decir, no hay voluntad nada más que cuando se acercan unas elecciones de ir y hacerse la foto. Podemos hablar también, por ejemplo, de esa conexión por autovía entre Jaén y Córdoba... ...que somos la única provincia que no tenemos las capitales conectadas entre autovías. Podemos hablar del corredor ferroviario Motril-Granada-Jaén, que es también un incumplimiento de la Junta de Andalucía. Podemos hablar, como digo, también por comarcas, ¿no?, por denunciar algunos de esos incumplimientos... ...pues, por ejemplo, de la sempiterna obra de la autovía del Olivar, que une, bueno, Uvda y Baeza... ...pero que también es un eje importante para que se hubiera desarrollado ya en nuestra provincia... ...que sobre todo une unos polígonos industriales que son los más importantes de Jaén, como son los... ...o sea, de la provincia, que está Martos, que está Jaén, que está Uvda y que está Baeza. Podemos hablar de la ausencia total de inversión, que eso es importante, aunque se esté desarrollando ya por fin... ...cuando ha llegado el Gobierno de España, el Partido Popular del Gobierno de España... ...a ausencia total de inversión de la Junta de Andalucía en la A312, Linares-Vea de Segura. Podemos hablar también de la A306, que no se cumple a partir de la comarca de Martos. La A311, desde Jaén, Fuerte del Rey, Andúja, que también es un incumplimiento de la Junta de Andalucía... ...esa carencia de infraestructura. Y podemos hablar, como digo, de numerosísimos incumplimientos y también de Linares, como ese retraso imperdonable... ...ese retraso imperdonable ya del campo científico de esta ciudad, en la que, bueno, siempre hemos escuchado declaraciones de intenciones... ...hemos escuchado siempre, bueno, pues que cuando especialmente se acerca una época electoral hay buenas dotaciones que luego no se ejecutan. En definitiva, todos conocemos perfectamente ese retraso imperdonable del campo de Linares. Ese plan Linares futuro, que también ha sido la panacea del Partido Socialista y vemos cómo cada día o incluso cada mes, cada año, se incumplen esos compromisos. Podemos destacar que esa ausencia, por ejemplo, del plan de empleo para la juventud ha llegado a tener aquí en Linares más de un 65% de paro joven, que eso hay que destacarlo también. Y hay que llamar la atención, porque las políticas de empleo no son del Gobierno, sino de la Junta de Andalucía, no sé, por seguir mencionando esa rehabilitación del ayuntamiento, que bueno, que duerme el soñador a justo. Yo me acuerdo desde que llevo viniendo aquí que el ayuntamiento, bueno, tampoco está ni se le espera, ¿no? Y así, pues bueno, un numerosísimo incumplimiento, como la Casa de la Juventud también aquí en Linares, que bueno, ni están ni se le esperan. Y sobre todo lo que necesitan por parte de las administraciones públicas de la Junta de Andalucía, en este caso, también del ayuntamiento, que se moje, porque es importante. No es cuestión maravill que el alcalde se tenga que dedicar a otras cosas que no benefician para nada a esta ciudad. Y entonces, bueno, yo creo que hemos llegado a un momento en el que se puede hablar de esos incumplimientos, que bueno, estamos hablando de esos 100 días de gracia, pero que desde luego asocien días de gracia, ya son más de 10 años, en algunos casos, los proyectos que aquí nos han puesto en marcha y que sobre todo perjudican al final al ciudadano de Linares, a los ciudadanos de Linares, porque la Junta de Andalucía ni tiene voluntad de trabajar por los ciudadanos de esta localidad, ni por supuesto, lo hemos visto. Nuestra compañera que está en el Parlamento y ella sobre todo conoce, todos lo conocemos, pero ella especialmente que trabaja por Linares también allí en el Parlamento, como, aunque se dedoten presupuestariamente algunas partidas, luego no sirve para nada porque no se ejecutan y al final pierden, como digo, los ciudadanos y también la juventud de esta localidad. Por mi parte, por lo tanto, insisto, hay muchos incumplimientos, no voy a reiterar en ellos ni tampoco hacer el listado que tengo aquí, que la verdad es que es muy amplio, pero que demuestra y aquí vamos a denunciarlo, como ha dicho nuestro compañero Juan Frank Gutiérrez, nuestro secretario general, vamos a hacerlo por todas las comarcas, por todas las localidades, porque hay muchos incumplimientos que de verdad ya no es porque lo denuncie el Partido Popular, no es porque nosotros tengamos el capricho de venir ahora a montar una campaña, sino porque en realidad esos incumplimientos llevan muchos años durmiendo el sueño de los justos y, por lo tanto, creemos que es el momento de que se pongan en marcha para que no gane el Partido Popular, sino para que los ciudadanos, que en definitiva por los que estamos aquí, por quienes estamos aquí, pues tengan las infraestructuras que merecen y, sobre todo, que disfruten de esas infraestructuras, de esos servicios que han estado siempre prometidos, pero nunca se han cumplido por parte de la Junta de Andalucía. La verdad es un orgullo formar parte de un partido que tiene unas juventudes tan activas, tan comprometidas y tan reivindicativas. Es verdad, ellos son jóvenes y como la juventud es generosidad, le han concedido a la presidenta 100 días de gracia para dirimir cuáles serán las políticas que desarrollará en lo que quede de esta legislatura. Y así debe de ser, pero no solo a la presidenta de Andalucía, sino a todos los cargos públicos. El Partido Popular, por desgracia, en muchísimas circunstancias, no tiene esas prebendas por parte de otros partidos que están en la oposición, en los municipios y en las comunidades donde gobernamos. Pero a mí me parece que es democrático y es saludable contar con el beneplácito de la sociedad para que las personas puedan tomar decisiones con equidad y con equilibrio. Y a la nueva presidenta de Andalucía, la heredera del señor Guiñao, no se ha presentado a unas elecciones, pero la legislación competente se le otorga el reconocimiento, pues nosotros solo le solicitamos que desde el minuto cero sea combativa con la corrupción que ha atenazado el futuro de nuestros jóvenes. Especialmente dramático el índice de paro juvenil que hay en Andalucía, el mayor de toda España y el mayor de uno de los más mayores de toda Europa. Y ahora me voy a centrar en Linares. La ciudad de Linares, con más de un 50% de paro, está sufriendo una sangría importantísima en la línea de flotación de la prosperidad de Linares con el éxodo, con la diáspora de nuestros jóvenes que se están viendo abocados a huir de Linares. Linares fue siempre un referente industrial de empleo, esta misma que les habla. La ciudad de Linares consiguió empleo hace muchos años cuando vine cargada de ilusión. Ha sido una tierra emprendedora, ha sido una ciudad tipo y estereotipo de oportunidades. Y por eso hoy, desde esta tribuna, solicito a nuevas generaciones, a la sociedad en general, que seamos más beligerantes que nunca para combatir esta lacra que está destrozando a nuestra juventud, que está desangrando a una sociedad, como siempre el estereotipo decir, de los más preparados, bueno, de los más preparados, pero los más capaces. Y los que deberían de haber tenido, si no se hubiera saqueado Andalucía, como se ha saqueado, muchísimas más oportunidades. En todas las muestras que han explicado a continuación, o sea, con anterioridad, las distintas personas que han intervenido en este atril, pero yo desde el convencimiento y la serenidad de que si esos recursos públicos, tantos nacionales como europeos, se hubieran invertido de verdad en generar competitividad, en formar a emprendedores, en vez de haberse dedicado a otras cosas, seguramente hoy en día tendríamos mejor rampa de salida y con muchísimos más recursos de los que tenemos para competir y combatir. Deseamos que la nueva presidenta tenga suerte, porque en su suerte nos va la suerte a todos. Y deseamos también que escuche a los jóvenes, porque ellos saben perfectamente lo que necesita la sociedad del momento, porque en definitiva se trata de su futuro, del futuro de nuestros hijos, del futuro de nuestros nietos, y a ellos nos debemos todos. Denunciar públicamente que ni en Linares, ni en la provincia de Jaén, ni en Andalucía se han hecho las cosas bien en estos últimos 30 años. Si de verdad viene una nueva era, si de verdad viene un nuevo prólogo y cerramos un epílogo de saqueo, de destrucción, de malversación y de desidia, de apatía, de cercenar las libertades y de coaccionar a las personas en lo más importante que es la democracia, que es la libertad, que es la libertad. Si de verdad ya cercenamos eso y no le ofrecemos a estos jóvenes la posibilidad de libremente decidir cuál quiere que sea su futuro, seguramente estamos contribuyendo a una sociedad triste, abocada, apática y que tendrá que emigrar. Desde el Partido Popular vamos a estar pendientes, ofreciendo alternativas, no solo criticando, sino reivindicando día tras día aquellas cosas que creemos que son importantes. Roberto lo ha dicho, es fundamental que el nuevo campus científico y tecnológico de Linares esté terminado, ya estaba prometido para el 2012, estamos a finales de 2013 y no sabemos cuándo se cumplirá, la Junta le debe más de 6 millones y medio de euros para terminar esta infraestructura vital, vital para Linares. Pero también hay que denunciar el incumplimiento fragante en torno a la reindustrialización de Linares. Se nos han vendido muchas mentiras, mucho humo, mucha incongruencia y hoy en día le exigimos a la nueva presidenta de la Junta de Andalucía que de verdad, que de verdad coja el testigo que los jóvenes le brinda y que se ponga a trabajar por ellos con determinación y sobre todo con mucha honradez.